Que vienen, vienen, vienen armados y violentos Los adiestrados perros traen orden de mordernos Que nunca, nunca, nunca sus borras consiguieron Llevarnos al rebaño como a todos los borregos Se atacan en la calle, también en el vareto Se sacan a patadas, te arrastran de los pelos Golpean con sus porras, con armas abren fuego Sin preguntar a nadie, ¿quién es solo que ha hecho? Que arruines tu trabajo, a golpes siembras miedo Impones disciplina rompiéndome los huesos Que marchan, marchan, marchan los burgones repletos Demagullados cuerpos de mis pobres compañeros Que no se calle nadie, quita nuestros derechos Que nadie cobra a nadie, que nadie tenga miedo No somos delincuentes, somos la voz del pueblo Gritamos la injusticia, de bancos y gobierno Nos dejaron sin casa y sin sueños Que arruines tu trabajo A golpes siembras miedo Impones disciplina Rompiéndome los huesos Y a buenas no lo entienden A malas volveremos Vendremos preparados para defender lo nuestro No puede su violencia apagar nuestro fuego No! No!